Sí, la verdad que una hora muy esperada, con mucho sacrificio, y al último ya era mucho pelerío, bullcracia, como digo siempre, pero bueno, al fin hoy estamos probando, no inauguramos ni nada, estamos probando, por eso los medios están acá presentes, porque ya hasta mañana algunos vieron y ya es imposible taparlo, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que salga todo bien, como hasta ahora están todas las luces prendidas. Sinceramente, vuelvo a repetir, es un sacrificio para el pueblo, porque esto fue todo por recursos propios, una hora de casi un millón de pesos, y no es fácil, ¿no es cierto? Hoy en día, pero bueno, para que vean que las cosas se hacen cuando uno quiere, con sacrificio y con la administración buena que estamos llevando, gracias a Dios, que no es época muy buena, y que bueno, al fin se llegan a cabo los trabajos, ¿no es cierto? El otro día, la otra noche el museo, también por recursos propios de un 80% de la comuna, ¿no es cierto? Y bueno, esas son cosas que es lo que yo siempre le digo a la gente, en época de campaña que yo no le voy a taladrar la cabeza ni nada, porque es muy poco lo que salgo, solamente la primera vez, pero la gente, lo que yo voy, no política política, sino que la gente, lo que yo siempre le digo, que lo vea con sus ojos lo que uno está haciendo, es suficiente para que después ellos sepan a quién seguir acompañando o no, así que ese es el objetivo, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros de iluminación se han inaugurado? Son 1.400 metros y son 33 columnas, así que una obra muy grande, mucho sacrificio, lo puedo decir, y bueno, al fin se terminó, esperemos que todo funcione, esto una vez que anda esta noche, yo creo que no va a haber más problemas, así que contento, para esto es todo para la gente del pueblo, que también colaboran, ¿no es cierto? Porque son los que contribuyen todos, y bueno, para la zona y toda la gente, así que bueno, contento. 1.400 metros que abarca desde la zona urbana en el extremo sur de San Carlos Norte, hacia el límite con San Carlos Norte. Claro, exactamente, así que ahí es donde termina el límite, y que está el cartel de cemento que dice San Carlos Norte, ahí están las luces nuestras, y bueno, ahora le tiro, creo que Lomar ahora se va a tener que poner las pilas, porque faltan algo de 1.400 metros más, y bueno, ya estaría todo iluminado, que sería una gran cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, eso yo lo digo así, pero bueno, pienso que el día de mañana se va a juntar todo, y así que el tema de luces, así que va a ser una muy, muy, muy linda obra, ¿no es cierto? Carlos, ¿por qué se demoró tanto? ¿Qué elemento faltaba? Ah, lo que se demoró, primero los transformadores que se pidieron en julio, porque a medida que íbamos haciendo cosas se iba pidiendo, ¿no es cierto? Y los transformadores, o sea, haciendo cosas y poder tener la plata para ir comprando, porque siempre se fue con pasos chicos, pero seguro. Después cuando se demoraron los transformadores, porque nosotros lo pagamos una parte en julio, y en agosto pensábamos iluminar, ¿no es cierto? Para la fiesta del pueblo, bueno, no se pudo. Se demoró, se demoró, se demoró, y hay cosas que también, parte de acá nuestra, que también se demoraron, por falta de experiencia, pero bueno, ya está, ya estamos todos contentos, hubo un momento de tensión, pero bueno, ahora estamos todos contentos, ya están las luces. ¿Cuántos miden las columnas aproximadamente cada una, y qué tipo de luces tienen? Las luces, las columnas de altura, todo reglamentario, como pidió Vialidad, están a distancia de la banquina, todo, y tienen altura de 12 metros, creo. Y la, bueno, la iluminación son esos focos de amarillo, digamos, pero de 400, de 400, así que tiene una buena iluminación y, bueno, esperemos que sea importante. ¿Qué distancia hay entre columna y columna? Coluna y columna hay 35 metros, y es lo máximo, más no se puede poner porque dice, según lo he entendido, dicen que hace sombra, así que, y era el mínimo de 15, y yo lo hicimos al máximo para el tema de acidente.